Y seguimos chambiando. Tenemos freeway 395. 7600 pies. 10. Arranes. 18. 15. 15. 15. 16. Está muy difícil entrar Y tengo que cruzar el frigo Y del otro lado No quiero provocar Un accidente o algo parecido Voy a buscar otro lugar Mejor donde parar Ahí está muy feo Para cruzarse Y luego hay mucho tráfico